¡Vamos a la música! ¡Señores! ¡Hola Mariano! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Buen día! ¿Cómo estamos? Muy, pero muy, espectacular. Empieza el calorcito y ya empezamos. No, y con este día, el amanecer que tuvimos hoy, con este día no podés perder. Increíble. Es levantarte y mirarlo, Coco, nada más, un poquito antes. Vos no ves el amanecer. ¿Perdón? Vos no ves el amanecer. ¿A qué hora me levanto yo? Y vos te levantás siete y media, ocho menos cuarto. Ocho. No, a las siete estoy arriba. Bueno, ya salió el sol. Ya hace rato. Y bueno, tal, sí. ¿A qué hora estás...? Yo dije, vos no ves, no te estoy peleando. Bueno, pero hay días que... O sea, ahora, en invierno amanecía siete y pico. Sí, claro. Pero, ¿a qué hora está saliendo el sol, decís vos, más o menos? Y seis y media ya está aclarando. Seis y cuarto. Y poquito, sí. Veinte y cuarto. Ah, claro, que vos tampoco lo estás viendo. No, no veo, sí, claro. Hermoso, el mejor momento del día. Bueno, traje dos... Ay, vino, vino. Traje dos pelotitas de diferente tamaño. Diferentes características. Y no es para ganarle a Coco nada. Solamente voy a mostrar unos ejercicios. Hoy tenemos cuello. Cuello, cuello, cuello. Sí, disfrutalo. Cuello, disfrutado. Qué cogote. No, tenemos cuello. Zona del cuerpo bastante olvidada. ¿Cuándo nos acordamos del cuello? Cuando estamos tensionados. Cuando estamos contracurados. Cuando duele, clarito. Contracurados. Nos acordamos del cuello cuando nos duele. Y cuando nos duele el cuello, queremos cosas mágicas. Tomar algo para que nos saque. Que es como que me pego una piña King Kong. Me duermo y al otro día amanezco divino. O masajes en el momento. Pero nunca nos acordamos del cuello para prevenir lo que puede pasar. En la mayoría de los casos, tenemos que tener... liberarnos de las contracturas, intentar no tener contracturas. Y tenemos que tener buena movilidad y flexibilidad. Hay algunos casos en los que tener el cuello bien musculado y la musculatura del cuello fuerte es importante. En algunos deportes. Por ejemplo, el rugby. Rugby es un deporte donde se juega mucho. La cabeza y el cuello se vinculan mucho. El fútbol. En el cabezazo. En algún gesto. Se vinculan mucho. En el básquetbol. En el deporte de contacto, todos deberíamos preocuparnos en mayor o menor medida de tener un cuello fuerte y protegido. Porque la musculatura en el cuello lo que hace es proteger la columna vertebral en la zona cervical. Básicamente. Una cosa muy nociva para el cuello es esto. Ay, con el celular, claro. Ah, es esto. Entonces, nos vamos poniendo una postura viciosa de cuello extendido siempre. Y después empiezan a padecer contracturas. Dale un par de años. Entonces, entonces. El cuello para el cuello. Lo primero que tenemos que hacer es movilizarlo todo el tiempo. ¿Está? Intentar hacer movimientos de diferentes maneras. Ahí va. Ir con la oreja, querer tocarme el hombro a un lado y al otro. De forma lateral. Eso. Primero. Ando volando. Tratar de lograr. ¿Qué hace, señor? Tratar de lograr acá. Tratar de lograr tener el mayor rango articular. La mayor movilidad posible. No va a ser la trampa que yo hice. Después, adelante y atrás. Llevo el mentón. Apoyarlo contra el pecho. Y atrás lo más que pueda. ¿Para atrás se puede? Porque a veces te decían que va para atrás. Bueno, la hiperextensión no es buena. Si siento algún dolor, si siento una limitante, no me voy a forzar. Pero todo lo que solo puede hacer, intentaré a los puntos máximos de forma lenta y controlada. No haciendo movimientos bruscos. Y la otra es la rotación. Que esta es muchas veces cuando el externo clave o mastoideos se nos contractura. Es la que tengo que girar para mirar el costado. Muchas veces pasa cuando dormimos y tenemos malas almohadas. Cuando dormimos mal, dormimos torcidos, dormimos tensionados. Así que ejercicio de movilidad. Laterales, adelante y atrás. Y rotaciones. Estiramiento. Estiramiento. Lateral, hacia un lado, ahí. Brazo liberado por atrás. Y empujo suavemente, levemente hacia un lado y hacia el otro. No sé si les pasó alguna vez gente que hace así. Ay, sí. No. Qué impresión. ¿Te doy a hacer eso? No lo puedo tolerar. Me pone la piel. Ah, me erizo si lo veo. Pero no, la idea es no hacerlo si no saben. Y si en algún momento necesitan alguna manipulación, que sea de mano de un... Profesional, sí. Fisioterapeuta, licenciado en fisioterapia, osteópata, alguien que sepa lo que está haciendo. ¿Está? Y ahora traje dos pelotitas. La primera es de tenis. Coco va a jugar al tenis. Hoy me contó. Es para hacerse automasa. Ah, eso bueno. Esto es bien sencillo. ¿Sí? Parece una tontería, pero nos puede prevenir mucho de la aparición de contracturas si lo hacemos de forma sistemática. Una vez por día, ¿sí? Masajeo en el sentido de arriba hacia abajo. Si encuentro alguna piedrita, algún nódulo, algún principio de contractura, presiono un poquito más fuerte. Agua caliente. Me estoy duchando que caiga agua caliente en la zona donde puede estar apareciendo una contractura. Bolsita de agua caliente y después masajeo un poco la zona. Si tengo una contractura que es una piedra, no lo voy a resolver. Ahora, si me está apareciendo una contractura y tengo alguna pequeña molestia, lo puedo anticipar. Y funciona muy bien de forma preventiva. Y lo último es los ejercicios de fortalecimiento. Eso cuando tenés una contractura es muy claro. No, esto cuando tenés una contractura muy grande. Es buenísimo. No lo tomaste el chiste. Muy bueno. ¿Por qué? Solo tus chistes, vale. Lo del cuca no vale. No dije nada. La dejé ser. Para mí es buenísimo. Pero reíte. Si está buenísimo el chiste que hice. Gracias. Claro, reíte. Si está buenísimo. Cuando la contractura es grande, no cuca. Seguro. Bien. Ejercicio. Agarrá la pelota bien. Esto es para hacerlo contra la pared. Como no lo puedo hacer contra la pared, lo hago con Coquito. Presten atención, se están matando. Porque me buscás antes de hacer una cosa de esto. Ahora estás en mis manos. Te necesito, Coquito. Te necesito. Bien. Apoyo. Y ahí va. La idea es hacer fuerza con el cuello porque se va cabeceando de frente. Lo mismo de costado. Si lo hago contra la pared, la idea es que la pelota no se caiga, ¿verdad? De costado. No hago nunca algo con esta sabiola. No hago nunca el gol. Ahí, a un lado. Del otro, en todos los perfiles. Ahí, fuerza. Y también hacia atrás. ¿Ven a? Ahí va. Esto lo pueden hacer solos en su casa. Se pueden hacer con banditas de goma también. ¿Ven a hacer dinámico? Esto es un ejercicio estático, isométrico. Todo el mundo tiene una pelota y todo el mundo tiene una pared. Así que lo pueden hacer. Y ahí cuentan. 8, 10, 12 segundos. Y van cambiando y van rotando. Y de esa forma fortalecemos la zona del cuello. No es para hipertrofiar, no es para tener un cuello wow, sino es para estar seguros y tener, sobre todo lo que dije hoy, la zona cervical bien protegida. Mariano, cuando hay contractura al final es frío o calor. Calor, calor, calor. Cuando hay contractura establecida es calor para que se vasodilate la zona, para que la sangre circule mucho y para que se afloje justamente la contractura de la zona cervical. El frío es cuando hay un hematoma, cuando queremos bajar una inflamación y cuando queremos hacer una analgesia de la zona. Cuando hay una contractura que ya está claramente establecido, que es una contractura, que es una piedra que tengo, tengo que darle calor, tengo que darle masaje. Y bueno, ojalá se pueda resolver así, si no, profesionales. ¿Qué ibas a decir, Lu? No, no, no. Ah, el momento de la ducha aprovechar que el agua caliente. No, la ducha, la bolsa de semillas. Ducha, la bolsa de semillas. Cosas que ayudan. Todas recetas que favorecen y ayudan al cuello. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Y los rodillos esos, esos que son? También, también para masajeros una cervical, claro que sí. Hay unos masajeadores que son excelentes. Hay masajeadores, hay un montón de implementos. Hoy trajimos algo medio casero para que todo el mundo lo pueda hacer con lo que tiene en la casa. Si se quiere, si van a invertir en implementos para masajeros, digo yo, obviamente que hay. ¿Vos consigues tu novia, concubina, esposo, marido, compañero que te haga masaje? Sí, pero no todo el mundo sabe hacer masajes, ¿eh? No todo el mundo sabe hacer masajes, ¿eh? Muy bien, Cata, porque no todo el mundo sabe hacer masajes y hay gente que... Lu es muy buena haciendo masajes. Tal cual. Impresionante. Cuando te haces un masaje, lo primero que decís, pa, qué bien los masajes. Te haces un masaje cada 7, 8 años, ¿no? Entonces, lo bueno sería tener una continuidad de esto, ¿no? Sí, claro. Masajear la zona. La verdad, una vez que vas a hacer masaje, te vas a decir, me siento como nuevo. Claro. ¿Cuánto hace que no...? Porque la idea es prevenir el tema. Bueno, la idea es hacerte una vez cada tantito. Claro, por eso mismo. Que sea preventivo y no llegar nunca, ¿no? Que se instalen las contracturas, que se instalen los dolores, que se instalen las malas posturas. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Y intentar ir acá, vista al frente. Qué difícil la postura. Perfecto. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Sigan. Sigan. ¿Seguimos? ¿Podemos seguir? Ahora que lo decís. Presenta Cuna de Lobos, porque ya que saben tantas cosas... Mariano, no te vayas. Volvés a Cuna de Lobos. Cuna de Lobos, por favor. Presenta Cuna de Lobos, vamos a ver qué pasó en Cuna de Lobos. ¿Qué pasó en Cuna de Lobos? ¿Lo vieron ayer? Si alguien no lo vio, si alguien no lo vio, acompáñennos, por favor. No, 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 no Gracias por ver el video.